Funcionan perfectamente, nos permiten mandar naves espaciales a Marte. Zócalo Piedras Negras presenta Si no es de Gasco, me da asco Si no es de Gasco, me da asco Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Espectacular el eclipse en Coahuila, afirma Manolo Jiménez Concluye con éxito el eclipse FES aquí en Piedras Negras Buenas ventas registran comercios del primer cuadro de la ciudad Efectos del eclipse de manera directa se reflejan en una semana y serán permanentes Tech de Piedras Negras instala centro de observación del eclipse Con la participación de 14 astrónomos del Tecnológico de California Sorpresivo cierre de oficinas públicas en Eagle Pass se debió al eclipse solar De esto y más a continuación Quédense con nosotros La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura es de 25 grados centígrados El pronóstico del tiempo nos indica que hoy martes el cielo estará completamente soleado Una temperatura máxima en los 33 grados centígrados por la noche de este martes La mínima en los 15 grados centígrados Pero atención, atención porque de acuerdo al pronóstico del tiempo Hoy por la noche los vientos provenientes del sureste alcanzarán ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora Sí, 60 kilómetros por hora soplando los vientos hoy por la noche de este martes Nos vamos al pronóstico extendido porque de acuerdo a este Mañana miércoles soleado máxima de 27, mínima de 12 Y los vientos aumentan su velocidad 70 kilómetros por hora Sin duda martes y miércoles días bastante airosos Jueves soleado máxima de 29, mínima de 14 El viernes 31 como máxima, 17 como mínima Nuevamente los vientos se sentirán con intensidad Soplando con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora Sábado 32 como máxima, 18 como mínima con cielo soleado Máxima de los vientos en 40 kilómetros por hora Y el domingo 33 como máxima, 21 como mínima cielo soleado Es el pronóstico del tiempo La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Son las 6 de la mañana con 10 minutos La temperatura en los 25 grados centígrados Muy buenos días, un gusto poder saludarles ya A todos ustedes en esta mañana de martes 9 de abril del año 2024 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédense con nosotros Queremos que comience su mañana muy bien informado Saludamos a quienes ya nos siguen en la transmisión Completamente en vivo de Facebook Dele like y comparte el video Y también le doy a conocer nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-122-2222 6 con 11 en la mañana La temperatura en los 25 grados centígrados Vamos a felicitar a quienes el día de hoy están celebrando su santo ¿Qué le parece? Es de acuerdo al santoral hoy Estaremos festejando Por supuesto, si usted cumple años o celebra una fecha especial En este día, martes 9 de abril del 2024 Le deseamos que la pase de lo mejor 6 con 11 en la mañana La temperatura en los 25 grados centígrados Vamos a iniciar rápidamente con la información Y es que simplemente el eclipse solar total fue espectacular Aquí en Coahuila Fueron diferentes los puntos de observación Que se pudieron apreciar a lo largo y ancho del territorio coahuilense Miles de ciudadanos de Coahuila y visitantes Fueron testigos del eclipse total de sol Que se pudo apreciar en su totalidad En 30 de los 38 municipios de nuestro estado Siendo Torreón uno de los mejores lugares Para observar este fenómeno astronómico Aproximadamente a las 12, 16 horas por un periodo de 4 minutos El día se hizo de noche en una gran franja de nuestro estado Y del mundo Esto fue lo que se vivió en 30 de los 38 municipios Ayer con el eclipse total solar Y aquí en Piedras Negras Aquí en Piedras Negras Cuando vemos imágenes de Cuando vemos imágenes de lo que se vivió allá en Torreón Gente de la NASA que arribó con varios días de anticipación A ese municipio Pues ahí están los puestos de observación Que se instalaron Donde se le invitaba al gobernador Manolo Jiménez Visitarlos, poder apreciar y platicar Con cada uno de estos especialistas Y por supuesto también saludando a la ciudadanía en general Y ahí develando una placa de este eclipse solar Un fenómeno que sin duda quedará para la historia Aquí en Piedras Negras por supuesto También se hizo lo propio con el eclipse FES 2024 En una noche que quedará grabada en la memoria de los habitantes de Piedras Negras El eclipse FES se erigió como un evento sin precedentes Que combinó música, entretenimiento y la majestuosidad del eclipse total Con una ubicación privilegiada en el área de la Gran Plaza El Paseo del Río y la Calle 11 El festival atrajo a multitudes ávidas de vivir una experiencia única El elenco conformado por artistas locales y foráneos Cautivó a los asistentes con una variedad de géneros musicales Que iban desde el norteño hasta el rock Y música electrónica Acompañados por DJs locales Y talentos llegados de otras latitudes Por primera vez en la historia de Piedras Negras Se dispusieron cuatro escenarios Cada uno de ellos dedicado a un género específico Así como asegurando la diversión para todos los gustos Pero el eclipse FES no se limitó solo a música Ofreció una amplia gama de actividades para todos los gustos y edades Desde la exhibición de vehículos hasta torneos de videojuegos Pasando por proyecciones de cine y emocionantes combates de lucha libre El festival se convirtió en un epicentro de diversión y entretenimiento Sin embargo, el verdadero protagonista fue el eclipse total del 8 de marzo del 2024 Un fenómeno astronómico único e irrepetible Que sirvió como un telón de fondo para esta experiencia inolvidable Los asistentes, maravillados por el espectáculo Compartieron momentos de asombro y camadería Creando recuerdos que perdurarán por mucho tiempo El eclipse FES no solo fue un éxito rotundo en términos de entretenimiento y organización Sino que también demostró el potencial de Piedras Negras Para albergar eventos de gran envergadura Este día mágico quedará grabado en la historia de la ciudad Como un hito cultural y astronómico que trascenderá generaciones Parte de lo vivido ayer aquí en Piedras Negras Durante este eclipse solar total Eclipse total solar, como usted le guste llamar Y que quedará obviamente para la historia Tendrá que pasar muchos años para volver a apreciar un fenómeno natural como este Y por supuesto también, cerrando con broche de oro El eclipse FES 2024 6 con 15 en la mañana La temperatura es de 25 grados centígrados Hacemos nuestra primera pausa, es breve Enseguida volvemos Durante la pandemia Este gobierno inepto que ya se va Abandonó a nuestros médicos y enfermeras No se vale En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor Vamos a formar más especialistas Y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces Vamos por un México fuerte y sano Vamos por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI Un árbol tarda aproximadamente 20 años en crecer Y la fauna puede necesitar generaciones para encontrar su hogar En los últimos seis años en Coahuila se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron 63 mil hectáreas En carretera no tires cerillos o colillas de cigarro No hagas fogatas en sierras o bosques No realices quemas agrícolas sin supervisión Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia Denúnciala al 911 Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo Estado de Coahuila Hoy el sistema de salud pública es una vergüenza No hay medicamentos ni los materiales curativos necesarios para atenderte dignamente Por eso propondremos que regrese el Seguro Popular Que los medicamentos estén garantizados para ti y tu familia Y si en el servicio público no los tienen cuando los necesitas Que el gobierno te los reembolse Vota por Xochitl Galvez Candidata Presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México Vota por LAS y los candidatos a senadores y diputados de Acción Nacional Por un México sin miedo llegó la hora del cambio Vota PAN Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita y es lo más errativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca de mi casa y siempre calvo aquí La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Cuatro compromisos por la educación pública Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria Dos, más becas para jóvenes de universidad Tres, mayor número de preparatorias Y cuatro, más universidades Porque la educación es un derecho No una mercancía o un privilegio Más educación científica, humanista, fraterna y democrática Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Morena Gracias por ver el video 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 objetos celestes, tuvimos muchísima información, mucha riqueza de noticias, mucha riqueza de actividades y bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos a la comunidad como parte de nuestra responsabilidad social con la comunidad de informar qué se está formando, qué se está haciendo en estos momentos relacionados al eclipse. ¿Hubo una buena respuesta de gente? Bastante, bastante, muchísimo más de lo que esperábamos, yo no esperaba un público tan ávido de conocer con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Seis de la mañana con 28 minutos, la temperatura en 25 grados centígrados, vamos a nuestro siguiente corte comercial, es breve, enseguida regresamos. ¿Me puedes surtir esta receta? No la tengo, señor, es un medicamento extranjero y hace mucho tiempo que no la surten. Otra vez recorrí media ciudad y no tiene la medicina de la abuela. En el Partido Verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud. Desde que las medicinas se fabrican en México, siempre nos surten. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde Los incendios forestales son una amenaza para nuestros bosques y nuestra vida silvestre. Estamos tomando medidas para combatir este problema. Impondremos multas y penas de cárcel a quienes pongan en peligro nuestros bosques. Juntos podemos prevenir incendios forestales. Reporta cualquier actividad sospechosa al 911. Tu denuncia es importante. Estado de Coahuila Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México. En el PRI sabemos que es tiempo de cambiar el rostro de la política. Cambiarla por los rostros de la lucha contra los abusos. De las que alzaron la voz ante la injusticia y la violencia. Las que no esperaron a que alguien les dijera qué hacer. Las que persiguieron sus sueños. Es momento que la política tenga sello de mujer. Vota por las candidatas a presidentas municipales del PRI. El PRI se resuelve. Vota PRI. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Seis con treinta y dos en la mañana. La temperatura en veinticinco grados centígrados. En más información, esto hay que poner mucha atención. Porque los efectos de observar el eclipse de manera directa. Se habrán de reflejar en una semana aproximadamente. Y estos serán permanentes. Los daños a la vista provocados por observar el eclipse de manera directa. Es decir, sin ningún tipo de protección. Se pueden presentar hasta una semana después. Y los daños son irreversibles. Debido a la exposición continua a la luz ultravioleta. La cual causa quemaduras. Informó el doctor Julio Garibaldi Zapatero. No obstante, el jefe de la jurisdicción sanitaria explicó que la persona que vea el eclipse no quedará ciego. Pero sí tendrá una reducción en la visión. Dependiendo del tiempo que haya estado expuesto a la luz ultravioleta. Tomando en cuenta que esta no se puede apreciar. La exposición continua a la luz ultravioleta puede producir quemaduras. Y pérdidas irreversibles de neuronas. ¿Cuándo se va a ver esto? Los efectos se pueden ver hasta en una semana. Y permanecer a lo largo de la vida. No va a quedar ciego. Pero va a tener una disminución de la agudeza visual. Que puede ser por zonitas que no vea. Puede tener visión borrosa. Esto depende de la cantidad de tiempo que se expuso a la luz. La luz ultravioleta no se ve. Es la que quema. Y es la que viene con los rayos del sol. El doctor Garibaldi Zapatero mencionó que la persona que haya visto el eclipse de manera directa durante varios segundos puede sufrir daños en la retina. Que es un órgano que forma parte del sistema nervioso central y que por lo tanto las células que lo conforman no se reproducen. El jefe de la jurisdicción sanitaria indicó que básicamente la parte del ojo que se vería afectada es la retina central o mácula, que es la que permite observar los puntos finos, como leer, entre otras actividades. ¿Qué pasa con la visión? Mira, nosotros protegemos la retina. La retina es un órgano que pertenece al sistema nervioso central. Entonces la retina tiene un tipo de células que no se reproducen. Si nosotros tenemos un problema en la piel, una quemadura, una raspadura, la piel se reproduce, se regenera. Pero la retina no. Es que si nosotros perdemos neuronas de la retina, las perdimos para siempre. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Vamos con información de carácter policíaco y es que un menor de edad resultó lesionado en la zona de tolerancia. Jonathan N, 17 años, quien fue detenido el pasado lunes tras una persecución en la colonia Lázaro Cárdenas, resultó herido en la balacera registrada en la zona de tolerancia y donde otro de sus compañeros de nombre Alexis N resultó golpeado. En la Fiscalía General de Justicia acudió una persona más afectada en la riña registrada en el sector del vicio y aún continuaban detenidos por amenazas Miguel Ángel, Jesús Carlos y Jorge Alberto. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza Guía, indicó que en el transcurso del día se decidirá la situación legal del menor detenido. Bueno, ahorita se presenta en protocolo de atención a la víctima una de las personas lesionadas. Se encuentra aquí con el psicólogo. Posteriormente va a bajar a presentar denuncia, ¿verdad?, con atención temprana. Lo que tenemos ahí implicado, o sea, ya al parecer es una persona asegurada, entonces vamos sobre las circunstancias de tiempo, vamos a lugar una vez que la parte denunciante nos refieren los hechos. ¿Sobre una persona lesionada también de un balazo? Es lo que te digo, o sea, vamos a investigar a ver qué trae esta persona que está aquí lesionada, ¿verdad?, que supuestamente estuvo en el evento, entonces sobre eso ya determinaremos lo conducente. ¿A quién pusieron a disposición otras personas? O lo pronto está uno, me está diciendo el encargado de unidad de atención temprana con detenidos. ¿Hubo aseguramiento de armas? Todavía no, o sea, estamos checando, estamos viendo, estamos analizando. ¿En este caso que hubo, se involucraron elementos de la policía del Estado, ¿ya fueron declarados, licenciado? Estamos con la cita, ahora, como te digo, vamos a ver tantas más declaraciones y sobre eso ya encaminaremos el curso de la investigación. ¿Hay informe policial homologado o solamente el reporte? El reporte nada más. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y bueno, en este sentido, el municipio cuestiona y justificadamente cómo se dio la liberación de estos menores tras persecución que, como lo vimos, volvieron a delinquir. La liberación de los jóvenes que protagonizaron el domingo pasado una balacera en la colonia Lázaro Cárdenas y una persecución en dicho sector el lunes, provocó los hechos que se presentaron la madrugada de este domingo en la zona de tolerancia. Es por ello que el municipio, a través del secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, cuestionó el haber permitido que dichos menores volvieran a delinquir, poniendo en riesgo a decenas de personas que se encontraban en el sitio. Luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara que se trataba de las mismas personas, aseguró que no es congruente que mientras las corporaciones municipales y estatales cumplen con la labor deteniéndolas, días después obtengan su libertad. Castillón Martínez adelantó que en el transcurso de los próximos días estarán reuniéndose con las autoridades encargadas de ese tema para encontrar los puntos de concordancia y evitar que se contrapongan las labores entre unos y otros. Reconoció que se trata de un foco rojo y por ello mantendrán los operativos, así como la presencia permanente en el sector del vicio, mal llamado zona dorada, e incluso afirmó que esa presencia policial evitó que pasara a mayores. La vigilancia, vigilancia cerrada, vigilancia constante, ahí hubo presencia policial, eso fue lo que seguramente ayudó a evitar que sucediera el mayor problema. No hay que perder de vista que las personas que ocasionaron este incidente son personas que días antes habían sido también sujetas de una persecución, puestas a disposición del Ministerio Público y luego salieron algunas, salieron en libertad. Entonces no hay que perder de vista esa situación. Se está haciendo el trabajo por parte de las policías preventivas, por parte de las policías de prevención y bueno, pues algo está sucediendo. Hay que estar muy al pendiente de esto porque no es posible que personas que son capaces de un día domingo ir a disparar al exterior de una finca, de un domicilio, al domingo siguiente o a los días siguientes lo puedan hacer en contra incluso de una corporación. Entonces hay trabajo ahí que hacer, hay un foco rojo que tiene que atenderse en este sentido y seguramente en las siguientes horas tendremos que estar ahí coordinados con las autoridades y que se inmiscuyan en estos temas para que se le dé la seriedad al asunto que merece. ¿Los operativos serán permanentes? Los son permanentes y los vamos a seguir haciendo. Con imágenes de Israel Calderón y edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Mientras tanto los operativos antialcohol siguen dejando personas detenidas, tan solo este pasado fin de semana fueron 12 los arrestados. Tal y como se había advertido, este fin de semana continuaron los operativos antialcohol y filtros de velocidad implementados por la Policía Preventiva Municipal. Con resultados importantes adelantó el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez apuntó que aunque no en los números que se registraron al inicio de esas acciones, durante la noche y madrugada de jueves, viernes, sábado y domingo se logró la detención de cerca de 12 personas. Aseguró que se trata de hombres y mujeres que fueron detectados conduciendo bajo los influjos de las bebidas embriagantes, quienes fueron procesados como corresponde, por lo que dichos operativos se mantienen de manera permanente. Castillón Martínez aseguró que sin embargo, el número de percances viales en el lapso de los filtros, de 10 de la noche a 4 de la mañana, ha ido también a la baja, lo que pudiera ser una muestra de que están funcionando. Bueno, pues algunos detenidos, como ha venido sucediendo, no tantos como en anteriores ocasiones, se han estado llevando de manera muy, muy constante estos operativos a distintas horas de la noche, madrugada, a partir de las 10 de la noche aproximadamente hasta las 4, 4 y media de la mañana, en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, ya poco a poco va entendiendo un poquito la gente de que hay que manejar con responsabilidad y ello implica que lo deben hacer sin encontrarse bajo el influjo de alguna bebida alcohólica por los riesgos que representa precisamente el hacerlo de esa manera. Vamos a seguir atentos, vamos a seguir al pendiente de que las cosas caminen así. Los accidentes han ido un tanto a la baja en comparación con lo que tuvimos la semana pasada y esperemos que así se siga conduciendo la gente. ¿Cuántos fueron los detenidos? Traigo el número de 12 personas detenidas, si no me equivoco, con igual número de vehículos que fueron asegurados, quedando a disposición del juez municipal para la calificativa correspondiente o la calificación correspondiente de ello. ¿Siguen siendo mujeres y hombres detenidos? Sí, hombres y mujeres, hombres y mujeres y de toda edad de hecho. Con imágenes de Israel Calderón y edición de Víctor Paralelo, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. En otros temas, el día de ayer agentes de aduana y protección fronteriza en la ciudad de Igolpaz realizaron el decomiso de un cargamento de 22 armas de fuego, igual número de cargadores, así como 1,480 municiones que un estadounidense pretendía cruzar hacia México. Este aseguramiento se dio el sábado 6 de abril en el retén del CBP, el cual está instalado de forma permanente en el Puente 2 antes de las casetas de pago. Son armas largas y de asalto que estaban envueltas en bolsas de plástico y escondidas dentro de un vehículo Dodge Ram 3500 modelo 2022, informó el director de aduana en Igolpaz, Pete Beattie. La localización de las armas fue hecha durante la inspección secundaria con aparatos de rayos no intrusivos. El conductor fue asegurado como parte de la investigación que conducen agentes de seguridad nacional, en tanto que las armas y el vehículo quedaron en custodia del CBP. Así, nuestros oficiales de primera línea continúan ejerciendo vigilancia en el entorno de salida y esa dedicación al deber, junto con la experiencia en inspecciones, dio como resultado a esta importante incautación de armas de salida, dijo el director del puerto de entrada a la ciudad de Igolpaz. Se confiscaron 22 armas, igual número de cargadores y 1,480 municiones. 6.43 en la mañana, la temperatura en 25 grados sentidos. Hacemos la última pausa, regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Principalmente, como en todos los proyectos, las manifestaciones de impacto ambiental del lado mexicano y del lado americano son fundamentales. El hecho de poder tener la libertad de operar en terrenos o en propiedades que ya fueron impactadas, como es el caso de zonas mineras. El Departamento de Estado nos dijo hace dos semanas, fue una declaración pública que se espera el 5 de abril. La opinión positiva para que este permiso presidencial sea liberado por parte del presidente Joe Biden para la instalación de este nuevo puente internacional. Y en México estamos cubriendo todos los requerimientos que se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Agencia Nacional de Aduanas de México, con la gente de Sedena. Todas las distintas instituciones gubernamentales las estamos cubriendo y atendiendo para que pueda ser un proyecto que sea muy ágil su liberación y su avance de los permisos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Núoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Un árbol crece en 20 años. Un incendio destruye miles de minutos. Los incendios forestales son una amenaza para nuestros bosques y nuestra vida silvestre. Estamos tomando medidas para combatir este problema. Se impondrán multas y penas de cárcel a quienes pongan en peligro nuestros bosques. Juntos podemos prevenirlo. Reporta cualquier actividad sospechosa al 911. Tu denuncia es importante. Estado de Coahuila. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. 6 con 48 de la mañana, la temperatura en 24 grados sentidos. Continuamos con más información y es que cumpliendo uno de sus compromisos hechos en campaña, el día de ayer el diputado local, Guillermo Ruiz Guerra, hizo entrega de 75 pares de lentes. En cumplimiento a uno o más de sus compromisos de campaña, el diputado local, Guillermo Ruiz Guerra, llevó a cabo la entrega de lentes a personas que previamente le solicitaron este apoyo y se les hizo la revisión respectiva para proceder a realizar la elaboración. Indicó que fueron alrededor de 75 pares de lentes entregados y que se adquirieron a bajo costo para beneficio de residentes de las colonias Cumbres, Acoros, Villarreal, Año 2000, Villa de Fuente y Bravo. El diputado local por este distrito mencionó que con este tipo de apoyo se mejora de manera importante la calidad de vida de las personas que lo solicitaron de la importancia de cumplir esta promesa de campaña con la gente de su distrito. Ruiz Guerra destacó que este tipo de apoyos se logran también gracias a la colaboración que se tiene con el gobierno del ingeniero Manolo Jiménez y con la alcaldesa de Piedra Negra, Norma Treviño Malindo. Al establecer un diálogo con los beneficiarios, varios de ellos le agradecieron su gestión y la rapidez con que pudieron obtener este apoyo sin necesidad de desplazarse lejos de su vivienda. El día de hoy, una vez que arrancamos la casa de gestoría, una de las labores que tuve como compromiso y que estamos llevando a cabo de regresar al distrito y trabajar muy de cerca de la posición, pues bueno, el día de hoy estamos haciendo la entrega de lentes a bajo costo, un programa y algunos que fueron también con becas que se dieron para ellos para poder obtener estos lentes para los ciudadanos en el que, pues bueno, vinieron hoy a darse cita para poder hacer la entrega de estos lentes. Hace aproximadamente tres semanas, un mes, ellos hicieron la solicitud, después fueron a hacerse la graduación, mandamos a hacer los lentes y ya el día de hoy pues juntamos a un buen grupo, un buen grupo que fueron casi 75 ciudadanos quienes le hicimos la entrega de estos lentes a cada uno y cada uno de ellos que les va a ayudar pues bastante para su vida diaria, que es la calidad de vida que se les ofrece en el tener una mejor vista, pues es importantísimo. Así que, pues el día de hoy estamos aquí haciendo esta entrega y agradezco a los medios de comunicación que me acompañaron el día de hoy para poder hacer testigos de esta labor que estamos haciendo en beneficio de la ciudadanía de Piedras Negras y siempre trabajando en colaboración de la mano con nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez y aquí con la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vamos a conocer nuevamente los detalles del pronóstico del tiempo. Hoy martes, cielo soleado, temperatura máxima en los 33 grados centígrados por la noche, una mínima en los 15 grados centígrados. Será una noche bastante airosa, los vientos soplando con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Mucha atención porque de acuerdo al pronóstico extendido, el día de mañana, miércoles, tendremos una temperatura máxima en los 27 grados centígrados, una mínima en los 12, pero los vientos soplando con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Jueves, soleado, 29 como máxima, 14 como mínima. Los vientos dan tregua el jueves, velocidades de apenas 10 kilómetros por hora. Pero para el viernes, inicio de un nuevo fin de semana, con un cielo soleado y una temperatura máxima en los 31 grados centígrados, y la mínima en los 17, los vientos nuevamente soplarán con intensidad del sureste, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El sábado, 32 como máxima, 18 como mínima, cielo completamente soleado y los vientos nuevamente con algo de fuerza, 40 kilómetros por hora para el sábado durante el día. El domingo, nuevamente se tranquilizan los vientos, el cielo estará completamente soleado, una temperatura máxima en los 33 grados centígrados y por la noche madrugada, una mínima en los 21 grados centígrados, los vientos de apenas 25 kilómetros por hora. A partir de hoy, martes y hasta el próximo domingo, no aparecen probabilidades de lluvias de acuerdo a lo que nos indica el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ya faltan seis minutos para las siete de la mañana. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos de verdad el favor de su atención y le hacemos la invitación a que se quede con nosotros nuestra programación. Marca Red 12. Los hechos a detalle a continuación con don Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más. El Telezócalo Matutino le decimos gracias, disfrute, pero sobre todo aproveche su martes. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.